Hola, ¿qué tal? Walter Jimena Santos. Saben que tenemos el evento Arte Rosa de Melodías, tributo a la madre, el 11 de mayo en Villalba, en Mediante de Villalba. Tenemos para regalar 10 taquillas, son 250 dólares en taquillas, más solteadas. Para participar, esas 10 taquillas, va a enviar un texto a mi teléfono. Su nombre, la palabra taquilla, y de qué pueblo es usted. Nombre, taquilla, y de qué pueblo es. A ver, mi teléfono es 787-223-2817. 787-223-2817. Walter Jimena Santos. Participa. Adiós.